Desde el fondo de mi corazón, te canto a ti, hermanita linda, Alicia Delgado Siempre serás, la eterna princesa del folclor Ya no sufras, no llores Clarita Delgado, el señor bloquista sí, ¿qué vamos a hacer? Alicia, dime por qué te fuiste Alicia, dime dónde te encuentras Tu madre llora, desconsoladamente Y tus hermanos, no hallamos la paz Tu madre llora, desconsoladamente Y tus hermanos, no hallamos la paz Tu público te ama, nunca lo olvides Tu público te ama, nunca lo olvides Porque tú eres la eterna princesa Porque tú eres la eterna princesa Alicia, desde que te fuiste Nuestra madrecita, no deja de llorar Y tus hermanos, seguimos clamando justicia Ya no llores Clarita Dios tarda, pero nunca olvida Alicia, derrame tu bendición Solo te pido Donde quiera que estés Solo te pido Donde quiera que estés Siempre bendiga Siempre bendiga A tus seres queridos Princesa Alicia, no llores Princesa Alicia, donde tú estés Solo te pido Una vez más Guíes los pasos de tus hermanos Y tu mamita que llora por ti Princesa Alicia, donde tú estés Solo te pido Una vez más Guíes los pasos de tus hermanos Y tu mamita que llora por ti Sin llorar Madrecita linda Santa Hilario Y todos los hermanos Delgado Hilario Vamos, vamos Juventito Junior Es un dolor muy grande Perder a usted, amado Ay Dios mío Así, 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 así Ahora todos estamos Con nuestra encantadora Tanjulina Clarice Nelgado Porque Alicia Está Presente Alicia Presente Siempre estará Y vivirá En el corazón Del pueblo peruano Después de Se empujar Y vivirá Y vivirá La verdad En el corazón Pero no se puede Sin llorar Y vivirá Él es un dolor muy grande Gracias por ver el video.